Uno de cada tres alumnos elige estudiar formación profesional. En la última década, los estudiantes que cursan ciclos de FP ha crecido un 55% en nuestro país. En la región de Murcia, el curso pasado, más de 35.000 personas se matricularon. Las salidas profesionales y la oportunidad de estudiar a distancia aumentan la demanda de esta opción educativa. Que el alumno aprenda, asuma todos los conocimientos técnicos que tiene que aprender en la formación profesional, pero todo ello muy orientado a su salida laboral, a la empresa de manera inmediata. La formación profesional ha cobrado fuerza en los últimos años como opción educativa. Tres de cada diez alumnos cursaron el pasado curso Marisol Ciclos de FP. Si los estudiantes que optan por elegir algunas de las ramas de formación profesional crecen cada año, el pasado año se matricularon en nuestro país más de un millón de estudiantes. Esto supone un crecimiento de un 55% en la última década. Un auge que también se vive en la región de Murcia, donde esas matriculaciones superaron las 35.000 el pasado curso. En cuanto a lo que eligen estos estudiantes, principalmente son ciclos superiores y de las ramas de sanidad, de gestión y administración, de comunicación o de informática. Crece esa demanda y con ella también se incrementa el número de plazas y de centros que ofrecen este tipo de formación aumentan los centros públicos, pero también los privados que han visto cómo han aumentado sus matriculaciones un 468% en los últimos años. La formación profesional no para de crecer. Solo el año pasado en la región de Murcia se matricularon 35.235 alumnos. Quieren ser profesionales de manera inmediata y eso hace que la formación profesional sea la manera más directa y más rápida de incorporación al mercado laboral. Aumenta la demanda de ciclos de FP tanto en centros públicos como privados. Estos últimos han aumentado su presencia en el mapa lectivo. Suponen ya el 21% de las matriculaciones que se han disparado en la última década, un 468%. En centros como este de Murcia tienen claro que la flexibilidad y el contacto alumno-empresa tiene mucho que ver con esa cifra. El contacto que tiene el alumno con la empresa no se espera al final, se tiene desde el principio y eso hace que la formación profesional desde la perspectiva privada tenga una virtualidad empresarial, de mercado laboral, de salidas profesionales casi inmediata. También la posibilidad de estudiar a distancia. Todas las nuevas tecnologías permiten que esa docencia entre a la habitación, a la cocina, al salón del alumno y esa es una manera creo que invencible del triunfo de la formación profesional. Los ciclos de la rama sanitaria son los más elegidos por los estudiantes, junto a ámbitos como la imagen, la actividad física, el marketing y los sectores en auge. Todo lo que tenga que ver con informática, con telecomunicaciones y más ahora últimamente con la ciberseguridad, se están marcando como familias muy atractivas. En la región, casi una de cada cinco ofertas de empleo está dirigida a titulados en grado superior de formación profesional.